Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia, por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén, a los que encontrara para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra tu vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En la fiesta de la conversión de San Pablo, la iglesia nos propone leer el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo mismo narra cómo fue su encuentro con Cristo y el cambio de su vida, lo que algunos llaman la conversión de San Pablo. Pero miremos la misma palabra de Dios este capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Dice Pablo, Yo perseguí a muerte este nuevo camino. Él era un perseguidor de los seguidores de Jesucristo, y él lo reconoce y se da cuenta de todo lo que hacía. Es más, él cuenta que iba camino a Damasco cuando le sucedió algo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Pero Pablo no narra de esta manera. Iba camino, era el mediodía, y sin embargo una gran luz lo envolvió. Ese detalle es muy importante, una gran luz lo envolvió. Es una luz que lo va a sacar de las tinieblas donde él está viviendo. Pero además de la luz, dice que cayó por tierra, es decir, cayó de su pedestal, cayó de su orgullo, cayó de donde él estaba subido con su ego y con sus convicciones equivocadas. Pero además, otro detalle que cuenta San Pablo, oyó una voz, y era una voz que lo llamaba a él por su nombre, Saulo, Saulo. Y además le hacía un interrogante, ¿por qué me persigues? Es interesante ese diálogo que se va a dar entre un desconocido que llama por el nombre a Saulo y Saulo que le responde, ¿Quién eres? Es la pregunta lógica, ¿Quién eres? Y ese ¿Quién eres? nos hace recordar que Jesús en un momento dado también preguntaba, ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién va a ser Jesús para Saulo? Y la voz le respondió a Saulo, Yo soy Jesús, Nazareno, a quien tú persigues. Jesús está identificando con todos los hombres y mujeres que siguen su camino, que siguen su vida nueva, que están caminando por los senderos del reino, del amor, de la justicia, de la paz. Pero es interesante también que Saulo le hace otra pregunta, ¿Qué debo hacer, Señor? Y esa pregunta debemos hacérsela todos los días en nuestra oración y comenzando la jornada, Señor, ¿yo qué debo hacer? Y si lo pregunta una mamá, un papá, si lo pregunta un joven o un niño, Señor, ¿qué debo hacer? Es el Señor el que nos va a inspirar. Saulo obedece, va a Damasco, y allí, un hermano de fe, que se llama Ananías, es el que le va a quitar las tinieblas, le devuelve la visión, es instrumento de Dios, pero le da el mensaje central para su vida, le dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido, primer elemento, Dios eligió a Saulo, así como eligió a sus discípulos, está eligiendo también a Saulo, y lo elige para que reconozca la voluntad de Dios, lo elige además para que viera al justo, es decir, a Jesús, para que tuviera la experiencia de Jesús, pero además para que oyera su voz, a nosotros también el Señor nos elige, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios Padre, para que veamos a Jesús el justo, para que escuchemos su voz hoy en nuestro trabajo, en nuestra vida, y además le dio una tarea, le dice, vas a ser su testigo, a nosotros también nos llama el Señor, para hacernos hombres y mujeres testigos, de lo que hemos visto y oído, es decir, de la experiencia de estar con Jesús, por eso, hoy decimos como la palabra nos insinúa, levántate, no sigas en el mismo camino, levántate, deja que el Señor renueve tu forma de pensar, de vivir y de ser. Salmo 116, alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado, a todos los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. El capítulo 16 de San Marcos que hoy leímos, nos muestra a Jesús resucitado, que busca a los once, ya no está Judas, busca a los once, y les dice de manera directa, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El contenido de la misión de los discípulos es el evangelio. Recuerden ustedes que la palabra evangelio significa buena nueva, es decir, vayan y lleven la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Jesús murió, resucitó y es nuestro Salvador, ha dado la vida por nosotros, la misericordia de Dios se hizo presente en Jesús, esa es la buena noticia, no estamos condenados, ni usted por su pecado, ni yo por mi pecado, estamos llamados por el evangelio a recibir una vida nueva en Jesús. Y esa es la buena noticia. Hoy seamos portadores de la buena noticia porque somos bautizados, vayamos por todas partes, llevando con nuestro testimonio, con nuestra palabra, la alegría de la buena noticia, del amor misericordioso de Dios que nos salva a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.